Saludos, el año 2030 se presenta como meta para los programas de vacunación de las Américas. La Organización Panamericana de la Salud insiste para ese entonces en la eliminación de enfermedades transmisibles. Más de 30 enfermedades y afecciones pretenden eliminarse en este lapso. Para ello, se puntualiza el fortalecimiento e integración de los sistemas de salud y la prestación de los servicios, la vigilancia epidemiológica y la administración acertada de las finanzas destinadas a los programas de vacunación. La prevención de enfermedades, insiste en expertos, evita futuras crisis sanitarias. Hay mucho por ver aquí. Se ha trabajado mucho por generar un impulso en el incremento de la calidad de vida de las personas. En un mundo con menos enfermedades transmisibles, más personas tienen la oportunidad de construir vidas mejores, más saludables y seguras. Pero el impulso no puede detenerse aquí. La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que mientras las enfermedades transmisibles sigan propagándose, nuestra calidad de vida está en peligro. Todos estamos en riesgo hasta que estemos seguros. Por eso, la iniciativa de eliminación de la OPS se ha propuesto eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para 2030. Para lograrlo, debemos asegurarnos de que todos en las Américas tengan acceso a vacunas y atención médica de calidad, que incluya diagnóstico y tratamiento oportunos, instalaciones de higiene, agua y cenamiento. Esto no es un sueño. Es un derecho y una responsabilidad de todos. Todos deberíamos tener igualdad de oportunidades para disfrutar de una vida saludable y plena. Hay mucho por ver aquí. Trabajemos juntos por un futuro libre de enfermedades para todos. La iniciativa salubrista apuesta por un futuro para nuestras familias libre de enfermedades. Soy Natacha Díaz-Bardón. Para próximos apuntes, le espero.